Hola a todos, bienvenidos al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a conversar sobre esta herramienta llamada Boki que nos va a ayudar para poder trabajar con animaciones por medio de un avatar. Esta herramienta nos va a permitir en este caso trabajar con animaciones que en este caso nos puede ayudar por ejemplo en asignaturas como idiomas porque permite en todo caso trabajar con varios tipos de idiomas o en todo caso en mi caso en particular por ejemplo lo voy a utilizar como para presentarme dentro del foro en este caso de mi curso, entonces este va a ser el avatar que voy a utilizar. Para poder trabajar dentro de Boki primero tenemos que crearnos una cuenta, si ya tenemos nuestra cuenta entonces lo ingresamos acá, si no le indicamos que no tenemos una cuenta que queremos crear una cuenta ahora y tenemos que completar nuestros datos, entonces tenemos que trabajar acá, tenemos que introducir nuestro correo electrónico, luego tenemos que introducir el password y nuevamente confirmamos el password. tenemos que seleccionar que somos en este caso, yo les recomiendo que pongan que son estudiantes en este caso porque con esta versión nosotros vamos a poder trabajar gratis, nos va a permitir en este caso seleccionar la opción free para poder trabajar dentro de Boki, entonces ponemos nuestros datos que nos pide en este caso y una vez que completamos estos datos entonces simplemente le damos acá en sign up nos pregunta si queremos guardar esto acá, le decimos que si, acá nos indica que este es nuestro usuario y este es nuestro identificador, entonces esta información válida para mí, en todo caso entonces voy a guardar esta información. ok, entonces una vez que tenga ahora le doy acá en esta opción y ya estoy en condiciones de poder ingresar dentro de Boki, en este caso le decimos que aceptamos los términos del servicio bien entonces ahora está entrando dentro de Boki, esto suele al comienzo suele pasar, normalmente toma unos segunditos hasta que se conecte, si? y una vez que estemos dentro, fíjense que yo ya estoy acá dentro con mi usuario de Miguel Recalde, entonces vamos a crear nuestro avatar, fíjense que este es el avatar que está predeterminado, ahora este es un avatar que acá me indica que tiene un costo, entonces para poder crear dentro de Boki, nuestro avatar contamos de 5 pasos, primero seleccionar el avatar, segundo seleccionar la ropa, tercero seleccionar el fondo, este fondo que ustedes observan allí, el cuarto darle colores al cabello al ojo en este caso y el quinto paso sería agregarle la voz, entonces voy a buscar dentro de Boki, algunos de los avatares que están disponibles, fíjense que estos avatares tienen un costo acá, entonces la estrellita me indica eso, voy a buscar dentro de este grupo a ver si encuentro algo que me guste en este caso, puedo seleccionar varios de ellos, fíjense que están para, estas son figuras de chicas, voy a seleccionarle por ejemplo a este que tenemos acá, bien, entonces este es el avatar que yo voy a utilizar, el siguiente paso es ver que ropa va a utilizar, fíjense que acá uno puede definir el tipo de ropa que va a usar, puede definir el color de cabello por ejemplo que va a usar, si queremos que utilice algún atuendo especial, entonces le podemos ir agregando eso a nuestro avatar, fíjense que también el color del cabello, después vamos a ver como se cambia, por ejemplo, un test un tanto rubio acá, luego podemos ir, en este punto podemos ir seleccionando el fondo que va a tener esto, si, de la lista que observamos acá, hay diferentes tipos, siempre va a depender ya del gusto de cada uno, voy a seleccionar esta opción que tengo acá, para poder aplicarle, a ver si me hace el cambio, voy a usar esta que está acá, ahí está, luego paso a los colores, fíjense que puedo cambiar el color del ojo por ejemplo, puedo ir cambiando eso, puedo ir cambiando un poco también el color de la piel, y bueno, el quinto paso sería, en este caso, subir el, ingresar por ejemplo, el texto, por ejemplo, hola, acá, y escuchar eso en español, fíjense que, como le estaba comentando hace, cuando comencé el video, acá, esta herramienta nos sirve para aprender inglés, por ejemplo, entonces, podríamos seleccionar el idioma inglés, y nuestro avatar nos lo va a leer así, en este caso, yo lo tengo definido en español, acá, y acá, puedo definir diferentes, diferentes voces, por ejemplo, esta es la voz de Carlos, hola, pero, también nos da la posibilidad de grabar directamente, acá, en el micrófono, le damos clic acá, y empezamos a grabar, con nuestra propia voz, podemos utilizar también el, un número de teléfono que nos da ahí, o también, podemos, en este caso, trabajar con, con, algún audio que ya lo tengamos descargado, en mi caso, voy a trabajar con este audio que, lo trabajé en Podomatic, yo descargué ese audio, ya lo tengo guardado, entonces, me voy hasta, mi Bucky, perdón, acá, y luego, le digo que quiero traer ese audio, ese audio, ya lo tengo guardado, acá, abro ese audio, fíjense que estoy, en este momento, está cargando el, el audio que yo lo trabajé, en otra herramienta, que en este caso, ya lo vimos en otro video, y ese es el audio que voy a utilizar, eh, para mi avatar, en este caso, está procesando el audio, esto suele tardar unos, cuantos segundos, así es que, no hay que, apurarse demasiado, en este momento, lo está procesando, una vez que esté listo, entonces, vamos a, comenzar a, a escuchar el audio, ahí está, está empezando a levantar el audio, buen día, buenas tardes, buenas noches, estimado docente, como se darán cuenta, es el mismo audio que, nosotros estuvimos, o sea, que yo estuve trabajando en, en el otro video, entonces, este es el avatar que yo elijo, eh, con, con esa presentación en particular, y cuando tenga todo listo, le doy en guardar, esto me va a permitir a mi, en este caso, obtener el, el código, fíjense que acá, voy a, 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 a llamar, eh, presenta, 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 en este caso mi avatar con el audio que yo le acabo de pasar entonces en este momento está generando eso vamos a darle un tiempito y bueno esto posteriormente uno ya lo puede compartir fíjense que en el curso vamos a tener un grupo de facebook como comunidad virtual de aprendizaje lo pueden compartir dentro del grupo vamos a crear también un hashtag en twitter lo pueden en este caso compartir vía twitter el enlace poniendo haciendo referencia a ese hashtag este también en este caso este avatar lo puedo enviar por correo electrónico pero lo que a mí me está interesando en este momento es la url en este caso de mi avatar entonces copio esto acá y como esto es información importante para mí entonces me voy hasta acá y le digo que me lo guarde en este caso es mi presentación ok entonces esto más adelante lo vamos a ver desde el curso ya donde lo vamos a donde lo vamos a usar pero básicamente esta es la forma en la cual uno crea su avatar dentro de boqui puede grabar directamente ahí puede importar una grabación que tenga previamente para después publicarlo ya sea en sus redes sociales o porque no en su curso bien amigos esto fue lo que yo quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder crear su avatar dentro de boqui nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego